Yo compro, usted también tiene que comprar en Ferreterín Madera Cervato porque tiene los mejores precios para la construcción. Hay maderas preciosas, bonitas y delicadas. Cerámica de todas las calidades, de todos los colores para que usted haga maravilla también en su construcción. Un apartamento con una cerámica bonita, la gente se derrite de amabilidad. También tenemos formica de todos los colores, alucín, también plafones y herramientas para que el hombre trabaje todo lo que necesita. En este tiempo que se necesita especialmente trabajo para el hombre dominicano. Ferreterín Madera Cervato, la que más barato vende en todo el país. Aquí pasan cosas raras. La diferencia de ideas, el odio, las zancadillas, la mezquindad y el descaro están llevando a las personas a vivir apartadas. Así como todos nos reunimos para disfrutar un evento deportivo, así necesitamos estar fuera de los estadios. Variedad TV, lo que hay que ver. Esto es Salud Deportiva de Variedad TV. En los deportes estamos con el doctor Orlando Sturla. Doctor, nos escriben aquí, nos hacen una pregunta. Un deportista con neumonía, ¿qué le podemos recomendar? Bueno, depende. Porque una cosa es un deportista con neumonía que sea tratado por el médico y una cosa es el deportista que tenga una neumonía que no sea tratado. Si no es tratado, debe ir al neumólogo para que lo trate, en primer lugar. Digo, puede ir a su médico de cabecera también. Pero el especialista de vía respiratoria es el neumólogo. En algunas ocasiones también el infectólogo lo ve. Depende del tipo de neumonía. Una neumonía clásica normalmente lo maneja el médico internista. En el caso de los niños, los pediatras. Si amerita que vaya un especialista, pues va el neumólogo infantil o el neumólogo general. O en el caso del adulto, el neumólogo. Ahora, hay que ver la época, la forma, el tamaño, la característica de esa neumonía, cómo se presenta. Porque, por ejemplo, hoy en día hay que pensar en el 30% en enfermedad tuberculosa. El resto del 70, hay que pensar, si uno coge ese 70, dirá, el 80% o el 70% de ese 80% será producido por gérmenes bacterianos, como el neumococo. Ahora, por ejemplo, hay muchas hemófilos de influenza, moraxela, en ocasiones está filococo. Si son bebedores, si no son bebedores, si son hepáticos, si son falsémicos. Aquí hay un 35% de la población falsémica. Tiene una relación diferente. Y, lógicamente, hay enfermedad de lo que se llama neumonía típica, que son hechas por clamidia, por legionela y, justamente, por micoplasma, que es por los jóvenes. Pero, por ejemplo, en diciembre hubo muchos casos de mononucleosis, de neumonía por mononucleosis y citomegalovirus. ¿Y eso es, doctor? Son virus los dos. Hay uno que no se trata, pero se puede ayudar al tratamiento. Y hay otro que sí se trata con antivirales. En el caso del mundo entero, tiene una prevención para el H1N1, que es el virus de la influenza, donde se ha vacunado desde junio hasta noviembre, diciembre, mucha población. Pero es una gripe, que es lo que hablamos anteriormente, gripe porcina, gripe aviar, combinada con una gripe humana. Y, entonces, conforma el H1N1 con 90 y pico de serotipos, tanto de la N como de la H. Y el tratamiento es el Ocetamivir, que ahora, en este país, justamente, el único medicamento que existe es el Ocetam. El problema de eso es que muchos seguros no cubren el Ocetamivir, incluyendo el seguro bueno. Imagínate tú un hospital. En un hospital se puede morir la gente por H1N1, porque hasta que vaya el de salud pública, y es una prueba rápida de 24 horas, pero hasta que vaya el de... Primero, que el médico lo piense. En segundo lugar, que vaya el de salud pública. En tercer lugar, que le tomen la muestra, el paciente se puede morir. Entonces, y luego, si en el hospital existe el medicamento, que por lo general no hay. Hay muchas clínicas, incluso privadas, que no existen. Y hay médicos que no piensen en eso. Hoy en día, tenemos que pensar que una anemonía que no es clásica puede ser un H1N1. Y hay que pensar en tratarlo, porque tenemos una epidemia en Europa y en Estados Unidos. Por lo tanto, todo el que viene, ahora que tenemos muchos turistas regresando, y mucha gente que ha estado allá, pues tendremos muchos procesos. Doctor, deportistas que fuman, deportistas que mastican tabaco. ¿Esto, las consecuencias de los pulmones? Bueno, el que mastica tabaco lo hace básicamente para darle más tonicidad, para darle más fuerza a la parte muscular y, en teoría, menos cansancio. Pero a la larga, va haciendo una lesión neurológica. Y en segundo lugar, el tabaco se absorbe, porque se chupa a través de la lengua y se absorbe. Y entonces, comienzan a aparecer los cánceres de lengua, los cánceres de faringe, los cánceres de laringe y de tráquea alta. Realmente, los deportistas no deben fumar. Esa es la realidad. Y la enfermedad calivascular y, en el caso del respiratorio, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hoy en día, la tercera causa de muerte, en el 2020, la primera causa de muerte, es por la cual la ley de tabaco, en Estados Unidos, en diferentes sitios, y hoy en día, con los cigarrillos electrónicos, que debe ser un paso para dejar de fumar, no una alternativa para utilizarlo laboralmente. Fíjate que ya Londres y muchos países, o Inglaterra, y muchos países en Europa, ya comienzan a limitar el cigarrillo electrónico, porque la gente, en los trabajos como los tuyos, se sientan por aquí. Yo tengo un amigo, un camarógrafo de aquí, amigo mío, usa el tabaco electrónico. Exactamente. Pero tiene nicotina. Bueno, va bajando, porque hay diferentes presentaciones, pero al final tiene glicerina, o sea, se está fumando el petróleo, como digo yo. Ah. Acuérdate que hubo una muerte en Panamá de más de 40 personas por glicerina. O sea, que la glicerina no es tan inocua como se piensa. Ah. Y la glicerina, en uso continuado, provoca también carcinomas. Por lo tanto, porque tú estás fumando un plástico, o sea, para que tú lo entiendas de esta manera. Sí. Aquí me van a pasar, mi camarógrafo aquí, me va a pasar lo que él tiene. Sí. Precisamente, no, no voy a fumar, pero entonces tiene el electrónico. Bueno, si él no fuma, si él no fuma, más cigarrillos tiene una ventaja, porque hay que darle la cosa buena y la mala. Sí. Esto, si tú dejas de fumar el cigarrillo natural y el habano y la pipa, es importante porque tú has dejado más de 200 aditivos y lesionantes, ¿verdad? Pero a la larga tú no has dejado de fumar. Entonces es importante que dejes de fumar. Y si tienes nicotina, te puede un infarto. Exacto, ese tiene nicotina. Exacto, el que tiene nicotina te puede un infarto. O sea, que él sale de aquí con cuello corto que tiene, se sube un par de libras de más, se echa un pelito con la mujer, porque yo estaba le del camarógrafo, y justamente llegó, que mira, que la gala, la luna, que ellos quieren, que los muchachos del colegio hay que darle un paseo, y entonces se combina la parte cardiovascular y un poquito de nicotina, le hace que se muera o que haga una enfermedad cerebrovascular. ¿Lo viste, Chelo? Ya lo sabe. Pero buscándole la parte buena, si él pasó del cigarrillo natural o de la pipa o del habano y ya no fuma ese tipo, cambió a una cosa con menos dañino, que teóricamente, psicológicamente va a comenzar a dejar. Pero mientras tanto está haciendo daño. Mientras tanto, bueno, ha rebasado todos los daños que tiene el cigarrillo clásico y justamente tiene menos daño y nada más tiene la nicotina de la glicerina. Entonces, ¿qué es lo que puede producir un... De hecho, yo, por ejemplo, estoy haciendo un estudio ahora local para la sociedad europea y americana, donde nosotros hacemos un paciente que va a pasar, se hace una espirometría, una prueba de función inspiratoria y un cultivo de puta con su citología de célula en bloc y entonces después él sigue fumando el cigarrillo electrónico. Y vemos que realmente modifica más de un 30-40% de la función pulmonar después que deja el cigarrillo habitual. O sea que por lo menos hace indudablemente menos daño que el cigarrillo. Pero él tiene que hacer un paso. Eso es como cuando... Si él tiene ahora tres mujeres malas y él se queda con una sola, está menos dañino, ¿verdad? Pues hasta que no suelte la tercera mujer mala, perdonen a las mujeres que le... No, explíqueselo a él así. Que le haga la explicación, ¿verdad? Así él entiende más fácil. O un hombre malo, en el caso de las mujeres. Y hasta que usted no lo bota, usted sigue con el problema. Es un problema menor, pero todavía está ahí. Pero indudablemente si usted pasa de tabaco habitual a cigarrillo electrónico, es menor. Entonces hace 70 años que ya el Comercio de Tabacalera lo tiene, cuando hace 70 años sabían que hacía daño. Y esto, por eso muchos países comenzarán. El único problema es que ese humo, él cree que no le molesta a uno. Pero el que está en el alrededor de una oficina, eso, cuando nosotros hicimos la ley del 93, en la Sociedad de Neumología, nosotros enfatizamos en el cigarrillo electrónico. Lo que pasa es que como había dinero de por medio, digo, lamentablemente es así decirlo, pues lógicamente aplicaron solamente para el tabaco normal y no para el electrónico. Ahora hay que volver otra vez a reeditar la ley de tabaco, donde debe decirle que el que utiliza cigarrillo electrónico no debe utilizarlo en área pública, que no en terraza pública, sino en sitios donde usted no lesiona. Gracias, doctor, por usted decirle esto a este pobre muchacho. Y vamos a esperar que lo deje para entonces uno no llorarlo. Porque él es medio... Claro, y así en el próximo programa... No hace falta. Caramba, se murió el hombre. Ay, no, yo no quiero eso. Ay, lo voy a llorar. Doctor, un número telefónico entonces, por favor. 8-0-9-2-2-4-0-4-5-7 y 7-3-2-5-9-6-9 y 6-16-1-7-0-5. Precisamente en el fin de semana yo le decía, no lo fume frente a mí que me está molestando, y él no lo creía. Sí. Muchas gracias, doctor, por esta buena explicación. Ustedes se quedan con nuestro canal de nuestra parte. Gracias. Hasta aquí, Vareda, TV en los deportes y también Salud Deportiva. Será hasta mañana. Salud Deportiva.